Bienvenidos, bienvenidos el día de hoy, el doctor Rogelio González Garza y la doctora María Sena Laura González Martínez. Tenemos un invitado muy especial, doctor Rogelio. Acá ya lo estoy noticiando para que entranse. Señor Ismo, bienvenido, exacredémico, uno de los más polémicos. Hay mucho que hablar porque nosotros tenemos mucho material. Ismo, ¿cómo se siente en este momento? ¿Relajado como el mango? Relajadísimo. No sé si como el mango porque pues como que no va por ahí la cosa. Luego me pasa el tic de cómo enchinar la pestaña que se le ve divina. Bueno, empecemos, por favor. Mi querido Ismo, ¿me podría explicar a través de esta imagen qué es lo que representa para usted esto? ¡Guau! No, bueno, esa imagen fue en el 2013. Estábamos en una entrega de premios muy, muy importante con este personaje al cual pues le aprendí muchas cosas buenas. Nada más, nada más lo bueno. ¿Cumbia All Stars? Cumbia All Stars con A.B. Quintanilla y ahí mis compañeros, pues, muy entrañable esa imagen, muy bonita. Premios Billboard. Ah, muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente imagen, Ismo. Juan Gabriel, ¿qué es para usted? ¿Qué representa para usted en su carrera, Juan Gabriel? Uy, bueno, no, pues, Juan Gabriel la verdad es que representa una gran inspiración en mi carrera, por supuesto. En la academia canté No Tengo Dinero y, bueno, también algunas que otras en un opening que hicimos. Pero ahora justamente en mi showcase hago un homenaje a Juan Gabriel. ¿En serio? ¿De qué se trata el homenaje? Pues, haz de cuenta que invocamos el espíritu de Juan Gabriel para que venga. ¡Ah, en cambio! Para que venga, ajá, y entonces toma posesión de mi cuerpo y entonces, no, sí, sí, ya, 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 ya estoy teniendo, ya estoy teniendo, sí, ya, ya estoy teniendo. Ya estás teniendo dinero, ah, menos mal. Sí, toma posesión de mi cuerpo y entonces me transforma en Juan Gabriel. ¡Vérenme! Indagremos por ahí, doctora. ¿Se transforma en Juan Gabriel? No, no, o sea, ¿cómo? ¿Por ahí se transforma en Juan Gabriel? ¿Por ahí? Ay, no, 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 o sea, el espíritu viene a mí. Ay, yo pensé. Entonces, este, hago este, este performance de Juan Gabriel. ¿Y también dice lo que se ve no se juzga? No se pregunta. Ah, no se pregunta, muy bien, empecemos. ¡Vamos con la que sigue! Mi querido Isbo, esto, ¿qué significa para usted esto? La Academia o Adal Ramones. No, bueno. O todo, o todo. O todo el conjunto, ¿verdad? Todo el conjunto. No, bueno, la Academia es un parte de aguas en mi vida, la verdad, es que la Academia fue una puerta hacia la casa de todas las personas. ¿Sí le cambió la vida? ¿Realmente te cambia la vida estar en un programa tan visto en la traducción? Claro que sí, claro que sí. Imagínate, estás con los mejores maestros de todo México, les aprendes lo mejor y aparte la gente te conoce como tu amigo, como, o sea, realmente la esencia de... ¿Qué te dice la gente en la calle Isbo cuando sales? Pues es que la gente hace cuenta que las mamás me tratan como su hijo, así como que me quieren tanto como si fuera un hijo porque me vieron así. Y entonces las niñas o los niños también, es como, no sé. Y luego ven a Juan Gabriel y dicen que no. No, no, también, también, también. Los chavos, los chavos y las chavas, pues sí también me ven como un prototipo de novio. Mira nada más, siguiente imagen. ¿Qué es esto? No sé qué. Son fierros, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se presenta para usted el... Ah, y a ver. A ver, ¿cuál es la rutina? A ver, por favor, quítese la camisa porque si no, no puedo analizarlo bien. Esa me la quito en el siguiente... No, 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 de una vez. Ah, ya de una vez. De una vez, quítese la camisa, por favor, queremos ver. Pero no, no me baile, nada más quítesela. Ay, no, este le digo... Le dan cuerda y se va. Le patea en la reja al perro bravo. Siguiente, hablando de esto, ¿qué es esto, Isbo Guadalupe? ¿Qué es esto, Isbo Guadalupe? Ah, y eso, a ver, pues fíjate que estoy ahí con unos amigos y que viene algo muy especial. ¿Mala Kings? Mala Kings. Viene un proyecto... ¿Va a bailar? Voy a bailar, voy a cantar. Viene un proyecto muy, muy padre con unos amigos y próximamente vamos a estrenar un videoclip, una canción en la próxima semana. No sé si pueda decir más, pero ahí va a estar. Sí, dilo, dilo. Estás aquí en el concierto. Tú dilo, hombre. Que estén pendientes de las redes sociales porque viene un proyecto súper fuerte que los va a poner a bailar, los va a poner a gozar. Además de que vienen de strippers. Y yo creo que vamos a estar aquí próximamente también. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, señor Isbo. Puede irse a su casa. Sabe que sí está loco, pero no importa. Está bien, hombre. Está bien, está bien. Hay que tener locura en esta vida. Pues sí, es que si no... No triunfas en el espectáculo. Lo que sí es que le vamos a cobrar la consulta. 15 mil pesos, por favor. Ah, gracias.